¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.473 del 24 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Rifa Antioqueña llegó entregando 45 millones de premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el... 6... 9... 7... 1. Repito, el número ganador es el 6971. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!